No puedo dejar de pensar en ti Cuando no estás siento que el alma deja mi cuerpo No quiero imaginar qué va a pasar Si un día te vas de mí, lo juro Sin ti me muero Ven, déjame entrar a tu corazón Y a tu pensamiento Yo no sé vivir Si tú no estás aquí Sin ti no puedo No quiero, no debo estar Y abrázame Y quédate así Déjame imaginar Que nunca te irás de mí Todo mi ser Es para ti No importa nada más Tú, sólo tú y yo Mi amor Tú ven Y déjame entrar A tu corazón Y a tu pensamiento Yo no sé vivir Si tú no estás aquí Sin ti no puedo Sin ti no puedo No debo Es para ti No importa nadie más Tú, sólo tú y yo Y tú y yo Y tú y yo No, 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 no No, no, no No importa nadie más No importa nadie más Tú, sólo tú y yo Uh, 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 uh Gracias.